Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 13 de abril del 2021. Vamos a continuar con nuestro video sobre los pulsadores y vamos a ver ahora las etapas 1 y 2 con las resistencias de pull up y pull down. Los pulsadores son unos elementos pasivos, es decir, no nos inyectan energía. Entonces, lo que tenemos que lograr para enchufarlo en nuestro pin de la FPGA, tenemos que lograr que una de las patas del pulsador le llegue 0 voltios, que es lo que llamamos GND, el negativo, o la alimentación, VCC, el positivo. Según si lo apretamos o no lo apretamos, queremos que nos lleguen estos dos valores, estas dos tensiones discretas, 0 voltios o VCC, que típicamente son 5 voltios o 3,3 voltios. Esto depende del circuito que tengas tú en la FPGA, de la alimentación que estés utilizando. Entonces, una pata hay que conectarla a un valor fijo y la otra tiene que variar. ¿Y cómo hacemos esa variación entre los dos valores? Pues utilizando un circuito muy sencillo para realizar este procesamiento. Esto lo vamos a hacer fuera de la FPGA. Aquí tenemos nuestro pulsador o nuestro interruptor o el elemento físico, que ya habíamos visto, y meteremos un circuito de procesamiento para lograr una señal digital, que son dos tensiones discretas, que llamamos en digital, las llamamos la tensión 0 y 1, el negativo y el positivo. Esta es una configuración típica, todavía sin entrar en detalles. Por ejemplo, aquí tenemos un pulsador, pues una de las patas la enchufamos a GND, y la otra pata es la que, cuando todavía el pulsador no está apretado, esta pata está al aire, no tiene ninguna tensión. Por eso tenemos que añadirle aquí este circuito de procesamiento, que es un circuito muy sencillo, ahora lo veremos, que ya me asigna la tensión. Típicamente, cuando dibujamos estos circuitos, las alimentaciones no se suelen poner. Entonces, las alimentaciones, tanto a la FPGA como al resto de circuitos, siempre le llegan VCC, el positivo y el negativo. Lo que pasa es que no se suelen dibujar las de alimentación, si las de conexionado. Entonces, aquí en el procesamiento de la señal, pues este lo que va a hacer es asignarle, en este caso, la tensión VCC para que esté A1 y que a mi circuito digital le llegue un 1 lógico. Al apretar el pulsador, aquí en este caso, sí que entran ya aquí los 0 voltios, porque lo conectamos a GND una de las patas, y por la otra pata sale GND. Entonces, este circuito de procesamiento aquí no tiene que hacer nada, y sale la señal A0. Y entonces, así tenemos nuestras dos señales, nuestras dos tensiones que entran en nuestro circuito digital. Este circuito digital, perdón, este circuito de procesamiento es muy sencillo. Con una sola resistencia lo podemos implementar. Y es lo que llamamos, según como las conectemos, resistencias de pull-up o de pull-down. Vamos a ver las... Vamos a empezar con las de pull-up. Este es el esquema. Entonces, todo lo anterior sería... Se queda reducido a esto, a un pulsador, a la resistencia de pull-up, y esto ya va conectado directamente al pin de la FPGA. Esta es la alimentación, VCC, y esta es la masa. El funcionamiento es muy sencillo. Típicamente, las patas, los pines de los circuitos digitales, de los chips, consumen muy poquito, los que son de datos, consumen muy poco. Entonces, no hay apenas corriente por aquí, con lo cual, la tensión que hay aquí, VCC, es prácticamente la misma que tenemos aquí. Por tanto, cuando no estamos apretando el pulsador, aquí recibimos VCC, es decir, un 1. Sin embargo, cuando apretamos el pulsador, aquí ya sí que circula corriente a través de la resistencia R y llega por aquí. Es decir, ahí hay un consumo mayor, pero la tensión que le llega aquí son 0 voltios, porque la tensión viene directamente por el cable, viene por aquí, esto está unido todo, llega por aquí, por aquí, con lo cual, este punto está a 0 voltios. Entonces, con este circuito tan sencillo, conseguimos tener las dos tensiones discretas, 0 voltios y VCC, o lo que es lo mismo en digital, el 0 y el 1. Esta resistencia típicamente tiene valores que varían entre 1K y 100K. Eso ya lo tenemos que diseñar en función de lo que queramos que consuma, por aquí, cuanto menor sea esta resistencia, pues más me consumirá al apretar el pulsador. Este es un ejemplo típico de conexión, de cómo conectar una resistencia de pull-up. Esto lo hemos hecho ya muchas veces en los tutoriales de electrónica digital para Maker, entonces no me voy a entretener demasiado, simplemente, bueno, porque veáis que necesitamos 3 cables, y hay que meter el pulsador y hay que poner la resistencia de pull-up. Que veis que por un lado va al VCC, al rojo, aquí a la alimentación de la placa, por otro lado va el GND, el negativo, ahí a masa, y luego tenemos por aquí la que sale la otra pata de la resistencia, que es la que me va a la entrada de mi circuito. Este es el típico circuito. ¿Pero qué le ocurre cuando metemos un pull-up? Pues que la lógica es negativa. Es decir, que cuando no está apretado en esta situación en la que estamos en reposo, aquí llega un 1, y sin embargo, al apretar llega un 0, es decir, justo un poco lo contrario, es lógica negativa. Es lo que tiene este pull-up. Al meterle un pull-up, pues la lógica es negativa. Entonces, si la queremos trabajar con lógica positiva, pues hay que meter una puerta NOT, para normalizar la señal y trabajar siempre con lógica positiva. ¿Cuál es el otro circuito? Pues muy parecido. Lo que pasa que las conexiones varían un poco. Esto es lo que se llama una resistencia de pull-down. Porque es lo contrario. Una pata del pulsador, antes iba GND, ahora la conectamos a VCC, y el otro extremo lo conectamos directamente a la entrada de la FPGA, y ponemos una resistencia conectada a GND. Y el funcionamiento, pues cuando esto no lo hemos apretado, por aquí no hay corriente, por tanto, eléctricamente este punto y este son el mismo, las tensiones son las mismas, con lo cual en reposo llega un 0. No apretado, un 0. Y al apretarlo, ya sí que circula la corriente por aquí, por la resistencia, y eléctricamente este potencial VCC es el mismo que le llega aquí. Lo que pagamos es que consumimos. Al apretar, pues vamos a consumir corriente, dependiendo de la resistencia que pongamos, entre 1 y 100K. Pero el funcionamiento, pues es muy parecido al anterior, pero ahora trabajamos en lógica positiva. Cuando no apretamos, pues tenemos un 0, y al apretar tenemos un 1. Pero por lo demás, pues son dos configuraciones, pues muy simples. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo se conecta, que es prácticamente igual, pero donde antes teníamos un positivo, ahora ponemos el negativo, y aquí ponemos el positivo, y en la otra pata de la resistencia, metemos la señal a la FPGA. Veis que son dos circuitos muy parecidos. Los pulsadores de la Alhambra 2, estos dos de aquí, que son externos a la FPGA, llevan resistencias de pulldown, precisamente para trabajar con lógica positiva. Y de esta forma, pues para enseñar electrónica digital, pues es más sencillo hacer los circuitos para encender LED, sin tener que meter inversores. Luego ya cuando los sabemos manejar, nos da igual meterlos o no. Pero bueno, simplemente que lo sepáis, que tienen sus resistencias de pulldown. Bien, ¿y qué más? Esto en cuanto al procesado externo, pero ¿qué ocurre? Que la mayoría de las FPGA, y de los microcontroladores, como los pulsadores y los switches, se usan mucho, pues estas resistencias de pulldown, o estos pullups, que en realidad en los chips no se implementa con resistencias, pero estos los seguimos llamando pullups, estos pullups están dentro del chip, dentro de la propia FPGA, o dentro de los propios microcontroladores. Y los podemos configurar, los podemos activar o no activarlos. Por ejemplo, Arduino tiene también, tiene pullups internos que podemos activar o desactivar. Pues la FPGA, las de la familia ICE 40, ocurre exactamente lo mismo. Podemos activarlas o desactivamos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues colocando un bloque como este. Este es un bloque de pullup, que está en la colección ICE input, y tiene por aquí un parámetro, que es el parámetro on, o el parámetro pullup, que si lo ponemos a uno, pues se activa, y si lo ponemos a cero, no se activa. Por defecto, si no le damos ningún valor, él va a tomar el valor por defecto activado. Entonces, siempre que lo colocamos, pues está activado. Cuando estamos haciendo pruebas, o si cambiamos los pulsadores, a lo mejor algún fabricante, nos viene alguno con pullup, pues simplemente hay que cambiarle aquí, le ponemos un cero, y ya está. Y no hay que cambiar los bloques del circuito. Este pin de aquí, donde pone pin, tiene que ir conectado al pin de la FPGA. No podemos meter ningún tipo de circuitos por aquí. Esto es así, porque físicamente la FPGA, esto es así. El circuito, los circuitos de entrada, que son los que tienen este pullup configurable, pues están pegados ahí al pin. Entonces, no podemos meter nada entre medios. Y los circuitos que hacemos nosotros en Ice Studio, pues lo mismo, tiene que ir pegado. Claro, en Ice Studio sí que podríamos meterle más circuitos, pero entonces el sintetizador nos dice que, oye, que dónde vas, que esto, que no se puede hacer. Y esta ya es la salida, que ya llevaremos a las siguientes etapas, de nuestros diseños, que ya tienen las tensiones digitales 0 y 1, para seguir haciendo los procesados. Bien, vamos a pasar a... Bueno, esta es la pinta que tendría el circuito, lo voy a enseñar mejor aquí, en vez de en un funcionamiento en directo, lo voy a enseñar mejor aquí. Este sería el típico circuito para conectar un pulsador a un LED, pero un pulsador con conexión directa, sin resistencias de pull-up ni nada. Le ponemos el pull-up interno dentro de la FPGA, y lo conectamos así. Veis que, de una forma muy fácil, pues tenemos el circuito en la mundo, de manera que, el LED estará encendido, porque recordad que el pull-up tiene lógica negativa, por defecto estará encendido, y al apretar el pulsador, se apagará. Este sería el montaje. Ahora, como es una conexión del pulsador, que llamamos conexión directa, lo conectamos, las dos patas del pulsador, las conectamos directamente, sin ningún circuito externo adicional, veis que ahora es mucho más fácil, no hay que poner resistencias externas, y solo necesitamos estos dos cables, con lo cual, pues se nos simplifica, y por eso utilizamos mucho, los pull-ups internos, en los microcontroladores, y en las FPGAs. Bueno, pues imaginaos ahora que queremos conectar, dos pulsadores, o más pulsadores, de manera directa, o switches, bueno, pues podemos poner varios bloques de estos en paralelo, o podemos utilizar bloques, que ya me traen los bloques de pull-up, en paralelo internamente, así por ejemplo, este de aquí, pues está pensado para conectarlo directamente, a dos entradas, esto es una entrada de bus de dos bits, y su salida, es un bus de dos bits, que podemos conectar directamente, a los LEDs, o a otra parte de nuestro circuito, pero como ya viene todo en un bus, y solo hay que usar un único bloque, pues es mucho más cómodo, el ejemplo es para dos, pero podemos meter para tres, para cuatro, o para ocho, entonces esto es muy cómodo, cuando conectamos por ejemplo, pues una array de microswitches, de ocho microswitches, pues solo hay que meter un bloque, ¿cómo se implementa esto? pues esto lo implementamos también, dentro de ese estudio, con bloques, si nos metemos en ese bloque, pues en este caso, como eran dos, es un bus de dos, por lo que simplemente, lo que ponemos son dos en paralelo, por aquí vienen los pines de entrada, que vienen en un bus, los separamos en dos cables, cada uno con su bloque de pull up, el parámetro de configuración, es el mismo para todos, es decir, no podemos hacer, activarlos o desactivarlos individualmente, sino que son todos a la vez, si lo quieres hacer individualmente, pues los pones tú en paralelo, pero si le metes un bloque de estos, se supone que es porque, tienes unos switches, que se van a comportar todos igual, y luego los agrupamos en un nuevo bus, y lo sacamos por aquí, y ya está, no entro en detalles, de la implementación en Verilog, y por ejemplo, este circuito, en este circuito, tenemos dos pulsadores, conectados a dos LEDs, y veis que el circuito, es muy parecido al anterior, esta es la ventaja, de usar buses, y bloques de este tipo, que los circuitos, lógicamente, son muy parecidos, internamente, pues no, porque van aquí todo en paralelo, pero aquí, como solo hemos usado un bloque, pues está todo más simplificado, y es más fácil de utilizar, y si ahora queremos conectarle, por ejemplo, cuatro switches, o cuatro pulsadores, y queremos activar cuatro LEDs, pues lo mismo, metemos un bloque, pero ahora, de cuatro pullups, es que aquí por la entrada, es un bus de cuatro, y la salida es un bus de cuatro bits, pero, lógicamente, el circuito es similar, pues la entrada, el procesamiento, la etapa, y la salida, y ya está, y aquí tenemos el parámetro, para activar los cuatro pullups, a la vez, sería el, el escenario, cuando tenemos, si queremos conectar, por ejemplo, un array de cuatro microswitches, por un lado, pues todas las patas, de los microswitches, que aquí las conectamos, para que sean una única pata, todas ellas van aquí, a GND, y luego, sacamos los cables, uno para cada switch, entonces, en total, son cinco cables, los que han conectado, los FPGA, uno, el de masa, y luego, uno por cada uno, de los switches, y ya con esto, directamente, los podemos leer, claro, con el inconveniente, de que al usar, resistencias de pullup, pues la lógica, está invertida, pero por lo demás, pues es todo, es todo igual, y es muy fácil, y esto, lo tengo ya cargado, aquí en la FPGA, os lo voy a enseñar, vamos a abrir, la webcam, perdonad, este de aquí, ahí lo tengo ya puesto, y vamos a verlo también, en ICE Studio, y en este ejemplo, tengo conectados, los cuatro switches, que aquí, aquí los veis, son estos cuatro switches, de aquí, van conectados, a los cuatro LEDs, de abajo, por eso están encendidos, los switches, están en off, pero como, tienen pullup, y es lógica negativa, pues están los cuatro LEDs, encendidos, y luego tenemos aquí, un pulsador aislado, que está conectado, al LED 7, y lo mismo, como es un pulsador, con conexión directa, hemos activado el pullup, y entonces, está encendido, veis, aquí tenemos el circuito, de los switches, y aquí tenemos, el circuito, del pulsador, y aquí lo podemos ver, en la webcam, yo aprieto, se apaga, y suelto, se enciende, este sería, el del pulsador suelto, y con los switches, pues yo les doy aquí, y según los veis, subiendo, veis, pues se van apapando, en esta webcam, no se ve muy bien, pero bueno, os hacéis una idea, para que veáis, que funciona correctamente, y que, pues es muy fácil, de implementarlo, en nuestros circuitos, en los tutoriales, no habíamos utilizado, las resistencias de pullup, pero a partir de ahora, pues es mucho más cómodo, el empezar a utilizarlas, esto es todo, desde ObiJuan Academy, que las FPGAS libres, os acompañen.